No pierda el tiempo criticando, a Jader no hay que dársela, él la tiene, oye, el que vaya a te pase no está, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, píllalo, 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 rayalo, rayalo, esto se calentó, dame una señal, aunque sea de humo para irte a buscar, entonces da, 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 dámelo, da, 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 dámelo, ahí, ahí, vamos a hacerlo donde quiera que yo te quiera, tengo el control, ay, 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 y este candelazo lo hace el clan Menko y Darly Big Box, dame la señal, dímelo todoterreno, Don Will Muñoz, eso es todo, oye, tráeme, vamos a ponerlo a bailar, rock and roll, y yo le dije que me bailemos rock and roll, juega te quiero sentir tu calor, no tengas miedo, dale sin freno, vamos a hacerlo, ahí, 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 vamos a hacerlo, viene la baila, que sabrosura, uh, el tiempo me dio la razón, estamos destinando pa' vivir, Mujer no me diga que no, no, que tengo sed de ti, el tiempo me dio la razón, estamos destinando pa' vivir, mujer no me diga que no, no, que tengo sed de ti, y no vine solo traje a Sogwin Muñoz, ya los puse a todos a bailar champés, ahora los es pelucos con el rock and roll, y que paso, uh, y yo le dije ven bailemos rock and roll, pégate quiero sentir tu calor, no tengas miedo, dale sin freno, vamos a slow, slow, uh, ay, ay, vamos a slow, Mujer no me diga que no, no, que tengo sed de ti, el tiempo me dio la razón, estamos destinando pa' vivir, mujer no me diga que no, no, que tengo sed de ti, Mujer no me diga que no. Piñer no me diga que no, y ahí es complain. Piñer no me diga, piñer no me diga que no, yo, aquí, pa' ver, como mulheres.' Vamos a hacerle pase, vamos a hacerle pase Rio, air solve, vino, oil Entonces gale en tóchlame a ese llame Aunque sea de llave para irte a buscar Entonces, da, 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 dámelo Da, 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 da dámelo Ahí, ahí, vamos a hacerle, vamos a hacerle Y entonces... Dhame lo que dámelo, dámelo, que dámelo Baila chiquita Baza chiquita Baila chiquita Vamos a hacer lo que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo. Acho cabrón, todavía estás buscando un pico mejor que el imperio. Búscalo, tú eres loco. Acho cabrón, pero es que tú no te das cuenta cómo le estás metiendo el tren. Búscame uno igualito, no lo vas a encontrar.